Canal Puebla.com Mi querido Capricornio, anda chillando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me llore, macho y bien enjonguiosa. Usted sale de todos los problemas, por más difíciles que sean, usted su cabeza lo saca y se recupera de una manera exitosa. Deje de estar de tragedia griega, deje de estar en las cantinas y en estos lugares de perdición y póngase las pilas para que no esté deprimido en esta semana. El calorcillo ahí te tiene medio afocado, así es que a sacar esos humores, dejar la depresión para cosas más importantes que no valen la pena y echarle ganas fuera a la depresión para ti, mi Capricornio.